Bueno, creo que hemos encajado con mucha facilidad, en un inicio de partido muy equilibrado y ya nos habíamos puesto dos goles por detrás, recién empatamos el 1-1, recibimos el 2-1, después el 3-1 hemos estado algo blando en los duelos, nos ha faltado ser más contundentes, creo que hemos encajado cuatro goles, falta contundencia y después la situación de 5-4 pues la hemos hecho bastante mal, estábamos ahí un poquito en marca 2, 5-3, quedando casi cuatro minutos, si hacíamos un gol podíamos estar cerca y solo hemos tenido una ocasión y después hemos estado lejos, nos han saltado, nos han generado problemas y no hemos estado bien, no lo hemos sabido leer. Descansar, martes tenemos un partido muy importante así que hay que descansar, recuperarnos anímicamente y mentalmente que no se hace y ser conscientes que tenemos que dar un paso y tomar porque si no se nos va a poner todo. Bueno, pues difícil de digerir porque bueno, ha sido un partido algo malo, bajo mi punto de vista. Hemos hecho lo más difícil que era remontar, nos hemos puesto 3-3 con el partido, pienso que lo teníamos dominado hasta ese momento y otra vez errores infantiles, pues son los que nos condenan, ¿no? Malas lecturas y bueno, falta de intensidad. Hoy es un día para hacer autocrítica, para irse a casa con, pues bueno, sabiendo lo que estamos haciendo, no estamos dando lo mejor de nosotros y esta no lo puede ser la línea a seguir. Así que tenemos que cambiar el chip pronto porque no tenemos mucho margen y ahora nos viene Cartagena y bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sí, bueno, ya sabemos que hay que cambiar el chip si queremos ganar en Sevilla ante Betis, que hay una final fuera en juego, así que pienso que somos conscientes de lo que tenemos que hacer, de lo que nos estamos jugando y yo pienso que el equipo tiene que dar un paso adelante todos y demostrar, pues bueno, el equipo que venimos siendo todo este tiempo atrás. ¡Gracias!